receta vegetariana. Hoy vamos a preparar ceviche de soya. Ingredientes. Dos tazas de soya texturizada. Dos jitomates picados. Una cebolla mediana picada. Tres chiles serranos picaditos opcional y cantidad. Pimienta al gusto. Jugo de 10 limones. Sal al gusto. Tostadas y o galletas saladas. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.